3, 2, 1, GO! Round 1, Fight Bienvenidos a la Cripta MUERDE PARA GATE, MUERDE PARA EL Bienvenidos a la Greta Dame tu cosita, mack, 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 mack ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Muerte para aquí y muerte para allá! ¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Muerte para aquí y muerte para allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!